Los michoacanos que le dicen al presidente que se dedica a gobernar, ¿verdad? Pues si el pedo son ustedes, el pedo siempre ha sido ustedes y su perra educación de mierda, güey. ¿Y el presidente qué? Pues el presidente está gobernando mejor que cualquier cabrón. Todas las mañanas ahí está, güey. Todas las pinches mañanas da la cara. Cosa que ningún cabrón lo hacía antes, güey. Antes, ¿cuál? Pinches presidentes estaban pedos esas horas, güey. Y este cabrón a las cuatro de la mañana ya está en chinga, güey. El pedo no es el presidente. Luego el presidente, pues es un señor ya grande, cabrón. O sea, yo no creo que el pedo sea él, güey. Yo creo que el pedo son ustedes, güey. Y los pinches aguacates y el pinche narcotráfico y su cultura de mierda, güey. Su pinche cultura ida, ¿verdad? Acá su lengua de doble filo. Ese es el pinche pedo que traen, güey. Que se tragan vivos de la cabrón envidia, güey. ¿El presidente qué, güey? El presidente ni en el mundo los hace, güey. Pónganse a estudiar, cabrones. Dejen los narcocorridos, güey. Drogarse es algo malo, güey. Denigrante, güey. Que lo tienes que hacer escondidas. No lo tienes que andar presumiendo, güey. Lo único ilegal es la mota. Ya va a ser medicina, güey. Pero todo lo demás, güey, vale verga, güey. Nomás te destruye, güey. Destruye a tu familia, güey. Y es algo de lo cual no tienes que estar orgulloso, güey. La neta, güey. Es puro cabrón sufrimiento. ¿Cuál que qué? Se me quitó, se me quitó. Se te quitó el dinero, hijo de tu puta madre. Y lo vas a pagar muy caro, cabrón. Así, así está. Pero, pues bueno, güey. La mejor forma de gobernar es con el ejemplo, güey. Porque las palabras, güey. Tú puedes ladrar todo el día, mi cabrón. Pero el ejemplo arrastra, güey. Arrastra, güey.